Ay, que acepta la quiniela, ay, que me ha tocado la quiniela, ay, que se perdona Veremos el de las 2 de la tarde, que se llama sorteo matutino de la tómbola de Entre Ríos El primer premio favoreció al 5.687 y el 87 en el libro de los sueños Encontrar un pelo enrolado y cortito en la comida Segundo premio del 5.999, 5.999, el 99 Freddy Miño Ah, mirá Salió Salió, dejó el centro cívico y salió El tercer premio, 2.472, 2.472, el 72 Parece más un cura parroco retirado que un intendente Salió, qué suerte los que apostaron por eso, ¿no? Por eso, ¿no? A la cabeza El cuarto premio favoreció al 6.0600, el 0.0 en el libro de los sueños El primo nervioso de Enzo Capovila ¿Cuál es? Enzo Capovila ¿Sabes la cantidad que podemos meter con eso, no? No, no vamos a darle todos los días El quinto premio, 4.983, 4.983, el 83 en el libro de los sueños Brefe, el señor seguridad El sexto premio, 1.859, 1.859, el 59 en el libro de los sueños Los reyes, Lili y Pili ¡Qué grande! Seguieron El séptimo premio Nosotros no vamos a darle el espacio en el libro de los sueños Le tweete los días También se desprevo El segundo premio El segundo premio